En el campo tomaron fuerza organizaciones populares como el Partido de los Pobres, encabezado por Lucio Cabañas, que operaba en las montañas de Guerrero. El ejército intensificó la persecución de la guerrilla al máximo, hasta que en diciembre de 1974, Lucio Cabañas fue abatido con 10 de los suyos. Doctor Rodolfo Guillén del Valle, mayor del ejército mexicano, y usted participó en la autopsia que se practicó al cadáver de Lucio Cabañas. ¿Se ha podido determinar cuál fue la causa o cuál fue la bala que causó la muerte a Lucio Cabañas? Este es el orificio de entrada, con otro orificio de salida. Esta lesión rompió la arteria axilar con trayectoria hacia arriba y hacia la izquierda. Señor gobernador, ¿está totalmente desintegrado el grupo del delincuente Lucio Cabañas? Absolutamente. Y repito, debemos felicitar a nuestro ejército, a los elementos de la 27 Zona Militar, por la acción llevada adelante desde su comandante y todos los oficiales y la tropa. Con la muerte de Lucio Cabañas, terminó una etapa de la guerrilla rural en México. El subprocurador general de la República se dispone a efectuar la segunda incineración de drogas. México cumple estrictamente con estos compromisos. México acata en toda su extensión los dictados de su código penal y de su código sanitario. Combate con fidelidad, con sinceridad, con presteza y con eficacia la producción y el tráfico de sus pacientes. Y si no, aquí están estos resultados. Gracias. Gracias.